Para ser seguro, recomiendo el tema en menos de 3 minutos y medio Para ser seguro Pero ese no es cancerbero No me lleven palmas, si palmas no vienen del alma Ya que mi alma no se cambiará por joyas y por faldas Amigo, me recebo Me recebo, boludo Como entró cancerbero No me lleven palmas, si palmas no vienen del alma Ya que mi alma no se cambiará por joyas y por faldas Háblen a mi espalda Pregúntense cómo el can lo hace Si es obra de un pase Si en verdad nace rap de sus frases Me importa un rito Oh, amigo Pá, me recebo el can, amigo Como entró Quien no incremento tu cuento Repeto en lo que fomento No canto, si no lo siento no miento Cuando digo que me altero, cuando escribo Y el día que no sienta nerviosa al rapear no estaré vivo Gracias No, amigo Mirá vos Mirá vos Acá Tipo Don y yo O sea, mi ciudad acá de Maldonado Hacía un batalla y eso En un lugar donde está En una plaza de Sillena Que es la torre Y uno En una batalla Tiró esta rima Hijo de puta, boludo Explotó Obviamente paró la batalla Paró la batalla O sea Pero tiró esta rima, boludo No, me descansé Yo no conocía este tema con razón, amigo Que hijo de puta Cuando digo que me altero, cuando escribo Y el día que no sienta nerviosa al rapear no estaré vivo Gracias No, amigo Que hijo de puta Voy a prenderlo un poco Hace más lujo Que hijo de puta Amigos Ustedes son motivos Vencía ardilla Casi el coro Ah, va para mí Que mi poesía ríe entre sus frases sin sentido He construido un nido repleto de respeto Y eso no me lo pueden quitar Ni siquiera pegándome un quieto Explota el ritmo Explota el ritmo Explota el ritmo Pegándome un quieto Ese como pegándole Un viaje Una piña Un golpe o no A la vida del malandro No existe protagonista Y lo que un despiente de mí No me importa una vara Y estoy claro que ninguno Mi voz resista Y quieren llegar a mí Al irquimparnos lo reacciono Acá en YouTube En Twitch Sí Voy a ver si ahora A la noche hago directo en Twitch También O sea, igual que esto Reaccionando y todo eso Así que es importante Sirme en Twitch Porque ahí Lo reacciono a todos los temas Donde me lo pueden bloquear Meter copia de ra Y todo eso Todo va para Twitch O sea, siempre lo reacciono ahí Bueno, este es el de Sia Gardilla, ¿no? Estoy rapeando bien Pero, pues No necesitaba de carne Agresiva Y como ya no inspiran Se ponen y entonan Como Shakira Ve pa' la fila Que llegó Lo que te toca Amarrate la puta Que yo soy El modo Y como le explico Yo este poco Es marico Que vivimos en un sitio Que no se llama Puerto Rico No entendí No entendí O sea, como que Hay muchos Venezolanos Que hacen rap Queriendo parecerse A los de Puerto Rico ¿Se ve? ¿Me puede explicar eso? Vamos en un sitio Que no se llama Puerto Rico Siempre es la tiradera La envidia y la blaera Y dicen ser los dueños De la escuela Y de la nueva era Entonces que tú espera Pa' ofrecerme a mí una pela Pa' rimar de esta bandera Y destrozar tus ojos Dame una pela Me vuelvo loco ¿Con qué te vuelvo el choco? Que no son reytoneros Bueno Podría ser como lo que dije Que también cantan Creciéndose de Puerto Rico Así como No sé Puerto Rican Sí Lo que más cantan Así son como Cretón Pero Que una pela No sé Que una pela Dijo No entendí No estoy en contra De quien canta Malandreo Yo también lo canto Y créeme Que me lo tripeo Yo también lo veo Lo vivo Y lo toreo Pero no tolero A quien me viene Con vocifereo Y lo toreo Pero no tolero A quien me viene Con vocifereo Que viene con vocifereo Es que no entiendo amigo Es que hay palabras Que no entiendo No me importa una vara Es como No me importa una mierda Me imagino Pero no Eso sí lo puedo Yo que sé Yo que sé Y ahora Entender Conmigo resista Y quieren llegar a mí Pero brincan como tala Lo lanzo moral Solo por una entrevista Y soy el culpable De que todo esto pasara Yo soy la escritura Yo soy la lectura Yo soy la cultura Yo soy quien de puta Toda tu mente impuda Yo soy quien tritura Yo soy la estructura Pero este es el mismo Que estaba cambiando Son tres o dos O sea Está Cancervero En cerdilla Y este No es En cerdilla Para de estar Lo que pasa es que solo pone Cancervero Pongan mal Pongan los nombres Que le cuesta Poner los nombres de todos Darle una pelas Darle una lección A lo malo O si Fero Y salardar De algo El sol Soy como la coca Pura Su gente ya no soy de la cultura Y en esta altura Soy altura Soy cultura Soy quien cura Quien no jura Como cura Quien lo pica Y estrangula Volsifero es Volsiferear O sea Es gracia El ritmo explota El vive explota La pista Lo que yo hago De verdad No se compara En la vida Del malandreo No existe protagonista Y lo que un defiende Como andas Ángel Todo bien bro De mi No me importa una vara Y estoy claro Que ninguno Mi voz resista Y quieren llegar a mi Pero brincan Como taran Donan su moral Solo por una Entrevista Y soy el culpable De que todo esto pasara Son tres Con razón Boludo Es que si no ponen Los confundo Igual O sea No Acá no Porque Miren como entra Khan Amigo Está ido Khan Está ido No Si palmas No vienen del alma Ya que No me importa una vara Y estoy claro Que ninguno Mi voz resista Y quieren llegar a mi Pero brincan Como taran Donan su moral Solo por una entrevista Y soy el culpable De que todo esto pasara No me leyen palmas Si palmas No vienen del alma Ya que mi alma No se cambiara Por joyas Ni por faltas Hijo de puta Esa entrada Fue lo mejor Uh Que hay temas Que hay temas Me gustó muchísimo Khan Bueno gente La gente Se está uniendo ahí Puede dejar un like Ahí Se le agradece Antes de pedir recomendación Y todo eso Dejarse un like Que hicito Y después de la noche Nos vamos más Para Twitch